Me tocó cantar, pero quiero agradecer que madre, como Bianca, todas las cosas que nos has demostrado que cualquier mujer puede ser, porque tú has hecho más que eso, has logrado tus sueños, y has logrado mucho más que cualquier mujer, como artista, como madre, como lo que te conozco. Gracias por darnos la vida, por darnos una familia bella, llena de disciplina y de ejemplo, gracias por darnos talento, darnos tu sangre, darnos tu casta y darnos esa, esa sonrisa siempre todos los días tan bella. Felicidades, madre. Eres grande, eres feliz. ¡Bravo! Muchísimas gracias esta noche, Silvia Pinar ha vuelto a casa, que nació y hoy ha sido la vena de años. Muchísimas gracias a todas las dos. Un aplauso de pie, que nos dará una... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!